Este canto es para ti mi primer amor Sabes, niña linda, eres mi primer amor Nunca había querido, soy feliz porque te quiero a ti Eres un encanto, eres mi gran ilusión Cuando no te miro, eres mi desesperación Cuando veo en tus ojos, esa dulce mirada Sabes, niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita, por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Cuando veo en tus ojos, esa dulce mirada Sabes, niña linda, no sé lo que me pasa Por tu risa bonita, por tu piel delicada Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Eres mi niña linda, eres mi vida, mi primer amor Primer amor Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo Voy, antes de irte Quiero decirte, que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte, al no temerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No, quiero perderte Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Corazón, no seas así Fíjate 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 De quien te enamoras Date en cuenta Que una vez más Tu enamoras Perdido Y te lloras Es que no Te sabes pedir Todo de ti Lo entregas Y el amor Que alivió Tus heridas Al final Al final Te dejo una más Corazón Si te vuelves A enamorar El mejor Que sea la última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes que ser Corazón Corazón Que entiéndelo bien Que el amor No es como pensabas Hay quien sabe Herir por herir Y que no da Nada por nada Tentaciones Que encontrarás Aquí y allá Donde quiera existen Echa mano De tu experiencia Ten cuidado De no caer Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Una más Si te vuelves A enamorar El mejor Que sea la última vez Para evitar La equivocación Corazón Ya sabes que hacer Si te vuelves Si te vuelves A enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Son las mías También Y no soportaría Una más Si te vuelves Que nunca más me buscarías Y ya ves no es cierto, porque lo que me prometiste no lo estás cumpliendo Ya ves que no, se ve que no pudiste hallar el amor que soñabas Tal vez en otros brazos, tal vez en otros brazos, los míos extrañabas Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo, más tengo el corazón, corazón de hielo Un día se congeló, con tu desprecio, ya no puede entregarse, se le acabó el amor Y todo el corazón, corazón de hielo, busca sin encontrar un amor nuevo No te guardo rencor, seré sincero, tenerte o no tenerte, me da lo mismo amor Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo, más tengo el corazón, corazón de hielo Un día se congeló, con tu desprecio, ya no puede entregarse, se le acabó el amor Mi pobre corazón, corazón de hielo, busca sin encontrar un amor nuevo No te guardo rencor, seré sincero, tenerte o no tenerte, me da lo mismo amor Mi pobre corazón, corazón de hielo, busca sin encontrar un amor nuevo No te guardo rencor, seré sincero No te guardo rencor, seré sincero, tenerte o no tenerte, me da lo mismo Te amaré Hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo, haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo, haremos una comienza De vivir toda la vida, en la riqueza o pobreza Y cuando vemos el sí, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás, amores de par de alianzas Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados Ese par de anillos, para dos enamorados 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 Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados Ese par de anillos, para dos enamorados Ese par de anillos, para dos enamorados Ese par de anillos, con nuestros nombres, con nuestros nombres Ese par de anillos, con nuestros nombres, con nuestros nombres Ese par de anillos, con nuestros nombres, con nuestros nombres Ese par de anillos, con nuestros nombres Ese par de anillos, con nuestros nombres, con nuestros nombres Y una vecina dijo, ya está casada Y la vecina, ya está bailando Ese par de anillos, con nuestros nombres, con nuestros nombres Ese par de anillos, con nuestros nombres, con nuestros nombres Ese par de anillos, con nuestros nombres, con nuestros nombres Ese par de anillos, con nuestros nombres, con nuestros nombres Ese par de anillos, con nuestros nombres, con nuestros nombres Y el cantando, y el cantando Seguir, si, 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 manejando Y el silbando, con sus flores En cuanto llegamos a la dirección Me dijo que lo esperara y corrió a buscarla Después de unos minutos Aquel león que llevaba yo de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo Hey, chofer Dele otra vez Me equivoqué Esta calle no es Le pregunté Dígame a qué lugar Respondió Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y fui Y fui Manejando Y él llorando Con sus flores Seguí Manejando Y él tirando Y él tirando Y él tirando Y él tirando Con sus flores Sentir sus hijos El día Una vez sentí Lo que se siente al descubrir Que a uno le engaño sin razón Dejando herido el corazón Sin ilusiones No quiero llorar De ti no me quiero acordar Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Quisiera aventar mi orgullo Y en tus brazos olvidar Besar esos lindos labios Y tu pelo acariciar Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Una vez sentí Lo que se siente al descubrir Lo que se siente al descubrir Que a uno le engaño sin razón Dejando herido el corazón Sin ilusión sin ilusiones No quiero llorar De ti no lo que se siente al descubrir Pero me falta voluntad Para borrar de mi mente tu maldad Para borrar de mi mente tu maldad Para borrar de mi mente tu maldad Está pelor de mi mente tu maldad Don nicho zarza Oye Miguel ¡Oh! 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 Cariño mío, esta despedida Me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote No puedo enviarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Que me apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llego Como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi corazón Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote Me voy amándote Me voy amándote No puedo enviarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Me voy amándote Sí Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada Repleta de sueños pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo Que hay en mis bolsillos Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Oro Oro, el oro cambió tu amor Es tan difícil de creer, que no te volveré a ver Tan solo el pensar me tormenta, y no quiero vivir así Tendría que vivir cientos veces, prefiero morir Pero es que ya no, pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas, y tus labios sabor a miel Lo lindo que tú y yo vivimos, no lo quiero olvidar Quiereme más Quiereme más Que en cada palabra mi voz Te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quiereme más Quiereme más Te extraño tanto, tanto tu voz Para alegrar mi corazón Que te sigue esperando Quiereme más Quiereme más Quiereme más Que en cada palabra mi voz Te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quiereme más Quiereme más Quiereme más Quiereme más En cada palabra mi voz Cuánto cariño fingía al lado de ese querer Cuánto tiempo me esperaba solo por volverme a ver, volverme a ver Pero en pasado algún tiempo mi corazón me ganó Y casi sin darme cuenta de ella se enamoró, se enamoró Pero el amor se acabó algún día, se arrepintió de haber sido mía Le dije muy tiernamente no me digas adiós Me recordó que le dije ayer, nunca llorar por una mujer Ya no pude contenerme y mi llanto brotó Pero al final lloré, y ya tristemente mi lágrima dio Me dijo recuerda, dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer La quise detener Y casi gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor Lo siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré, y ya tristemente mi lágrima dio Me dijo, me dijo recuerda, dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer La quise detener, la quise detener Y casi gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor Lo siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré, y ya tristemente mi lágrima dio Me dijo recuerda, dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer La quise detener, y casi gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor Pobre tonto no pensé, que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi, el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché, decir cuanto me quería No esperé un final así, hoy su ausencia me lastima No la supe valorar, me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo, ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy, y llorando como un niño Limosnero de tu amor, limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy, y llorando como un niño llorando como un niño, limosnero de tu amor, limosnero de cariño, limosnero de tu amor, limosnero de cariño. Música He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo, mi corazón no entiende, que ya te perdí, por dejarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti. Es mi soledad amarga, en mi vida triste, cuando te sirvas, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. De olvidarme, cuando siempre a mí me olvidaba, a mí me daban todo por nada, Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga, en mi vida triste, cuando te sirvas, y un gran vacío hay en mi vida. Y mi vida triste, cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amara. Y solo tú fuiste capaz, de olvidarme, cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada, Hoy sin ti mi vida se acabó, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú. No quiero que me digas que no, que no estás sintiendo. Siendo como yo, el calor de mis besos en tu piel, por favor, no me digas no. Siento que me necesitas, pero ya, necesito también, dejémonos llevar, por lo que sentimos, Y disfrutemos, y disfrutemos, por primera vez, nuestro amor. Te amo y te quiero tener, yo siempre en mí, pues puro y limpio nuestro amor, siempre fue. No pecamos y lo hacemos por amor, te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor, vamos hoy a amarnos, por primera vez. Siento que me necesitas. Pero ya, pero ya, necesito también, dejémonos llevar, por lo que sentimos, y disfrutemos, por primera vez, nuestro amor. Te amo y te quiero tener, yo siempre en mí, pues puro y limpio nuestro amor, siempre fue. No pecamos y lo hacemos por amor, te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor, vamos hoy a amarnos, por primera vez. No vengo a reclamarte nada. Y no traigo para ti, y no traigo para ti, y no traigo para ti, un rosario de malas palabras, lo que pasa es que soy tan feliz, y eso también te lo debo a ti. Me dolieron tus palabras, que me fue dado tu vida, que no, no me amabas, que conmigo no serías feliz, pobre diablo y sin porvenir, que por otro me dejabas. Te sorprende verme aquí, y que no reclame nada, no te niego que sufrí, y también por ti lloraba. No me lo vas a creer, cuando más dolido estaba, alguien vino junto a mí, hoy la amo, y me ama. Me dolieron tus palabras, que me fuera de tu vida, que no, no me amabas. Me dolieron tus palabras, que conmigo no serías feliz, pobre diablo y sin porvenir, que por otro me dejabas. Pobre diablo, pobre diablo que te amó, y también por ti lloraba, por tu amor mucho sufrió, y hoy no te reclama nada. Pobre diablo, pobre diablo ya encontró, alguien con su misma alma, y si ella estuviera aquí, también te diría gracias. Pobre diablo Pobre diablo Tu recuerdo viene a mi mente como siempre en este tiempo Imágen clara de tu mirada, tu sonrisa en el silencio Donde te encuentres en cualquier parte o lugar del universo Tendrás mis besos y el amor que te profeso Tendrás mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo, veo tu imagen en el tiempo Me estoy sufriendo, pues te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor y te repito Que donde quiera que estés yo estoy contigo Esto me esta poniendo feo, 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 streo Tu recuerdo en mi mente como siempre en este tiempo La imagen clara de tu mirada, tu sonrisa en el silencio Donde te encuentres, en cualquier parte o lugar del universo Tendrás mis besos y el amor que te profeso Tendrás mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo, veo tu imagen en el tiempo Te estoy sufriendo, pues te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor y te repito Que donde quiera que esté yo estoy contigo Esta es mi vida como un cuento Me pasó que una princesa con sus ojos embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que en un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza brotecé Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Suscríbete! 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 Este es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios embriagué, con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras luché, está de mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza tropecé, de así luchando su corazón yo conquisté Contra el dragón de sus mentiras luché, está de mano a sus pies me derrumbé He visto entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera, de mi mente quieres tú El sol se ha levantado por delante, el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico El sol se ha levantado por delante, el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, corazón mágico Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti Enamórate, 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 enamórate solo de mí Lo entrego todo sin condición, estoy tan solo y me vuelvo loco si oigo tu voz Escucha, escucha a mi corazón, promete darte todo su amor Lo entrega todo sin condición, está tan solo y se vuelve loco si oye tu voz No me preguntes por qué razón se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír que tú lo aceptas y enamorado vuelve a decir No me preguntes por qué razón se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír que tú lo aceptas y enamorado vuelve a decir Enamórate, enamorate, enamorate solo de mí Enamórate, enamorate, enamorate solo de mí Enamórate, enamorate solo de mí Enamórate, enamorate solo de mí ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti, acabado Me dijiste yo sería de ti, tu dueño y que eras muy feliz Pero te has marchado, es posible olvidarte sí, es posible Aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, siempre te quise, me engañaste, tú me engañaste Fuiste mala, fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, mentiste, tú te reíste No tengo la culpa, no, siempre te quise, mentiste, tú me engañaste Es posible olvidarte sí, es posible, es posible Es posible olvidarte sí, es posible, aunque sea grande mi dolor por ti, te olvidaré Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, me engañaste, tú me engañaste Fuiste mala, fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, mentiste, tú te reíste, de mi pobre corazón Yo no tengo la culpa, no, yo no tengo la culpa, no, 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 no Es hoy decidido, que no vuelvo contigo otra vez Que mi corazón ya no siente lo mismo que sentí ayer Tal vez te quise mucho, tal vez muy poco, quizá no te amé Si fuiste un capricho, mi gran amor, no lo sé No niego que sufri cuando tu amor creí Perdido Pensaba que sin ti mi vida terminaba, mas no fue así De pronto mis penas se fueron De ti en mi nada quedó Entonces para que volvemos Si no hay en ti, ni en mi amor Volver Volver, para que volver Sin ti la vida es igual Si no nos queremos ya Ahora lo mismo me da El tiempo que malgaste Creyendo en tu falso amor Es tiempo que ya olvide Sin ti feliz estoy Hoy De pronto mis penas se fueron De ti en mi nada quedó De ti en mi nada quedó Volver Ahora lo mismo me da Volver Para que volver Sin ti Sin ti la vida es igual 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 Si no nos queremos ya Ahora lo mismo me da Volver Volver Para que volver Yo tengo un dolor que hace daño Mucho daño Y tú Como si nada Ni te acuerdas De mi Tengo muchas ganas De llorar Y tú Como si nada Ni te acuerdas De mi Te llevaste Lo que yo Quería Me dejaste Cuando yo Sufría Y eso No 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 Tiene perdón Te llevaste Parte de Mi Corazón Destrozaste Parte A parte Mi ilusión Y eso No No Tiene perdón Yo tengo un dolor que hace daño Mucho daño Y tú Y tú Como si nada Ni te acuerdas De mi Tengo Muchas ganas De llorar Y tú Como si nada Ni te acuerdas De mi Te llevaste Te llevaste Lo que yo Quería Me dejaste Cuando yo Sufría Y eso No No Tiene perdón Te llevaste Parte de Mi Corazón Destrozaste Parte a parte Mi ilusión Y eso No No Tiene perdón Música 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 Deja que mis manos bajen tu vestido y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio Te diré despacio y bajito al oído que voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más 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 Música 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 Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Sube perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Me iré muriendo Ya no llores Ya no llores Muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Ya no llores Ya no llores Muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor 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 Me hagan mojado Que sea el amor Un cosas del amor Música Ya estoy cansado de sentirte tan falsa, esto no tiene caso y no debe seguir. Tanto tiempo perdido caminando entre espinas sin lograr convencerte que me quieras a mí. Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado, pero ya desde hoy puedes irte, yo no quiero seguir a tu lado. Total, ¿qué más da si de ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí, me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír. Tanto tiempo perdido caminando entre espinas sin lograr convencerte que me quieras a mí. Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado, pero ya desde hoy puedes irte, ya no quiero seguir a tu lado. Total, ¿qué más da si de ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Total, ¿qué más da si de ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si de ayer vivía sin ti? El viento de otro otoño está llegando un día más sin ti, un día más sin ti. Las hojas de los árboles caídas, yo pienso mucho en ti, yo pienso mucho en ti. No sé qué más da si de ayer vivía sin ti, yo pienso mucho en 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 ti. Me quedo mucho en ti, yo pienso mucho en ti, yo pienso mucho en ti, yo pienso mucho en ti. Me quedo mucho en ti, yo pienso mucho en ti, yo pienso mucho en ti, yo pienso mucho en ti. Me quedo mucho en ti, yo pienso mucho en ti, yo pienso mucho en ti, yo pienso mucho en ti. Hoy, mañana y mañana. 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 ¡Suscríbete! En tantos momentos, tanto amor que te tuve Para mí fue muy difícil aceptar tu adiós Y no me explicaste, no me dijiste que amabas Tras de mí, a otro hombre más ciego que yo Y tarde comprendí que no eras la mujer ideal Que todos me envidiaban Pero más me tolió que mi mejor amigo provocó tu adiós Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Cómo me fue mi amor Ver caer tantos sueños De una sola vez Y tarde comprendí que no eras la mujer ideal Que todos me envidiaban Pero más me tolió que mi mejor amigo provocó tu adiós Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena tus besos y tantos momentos perdidos Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo Qué pena perderte una vez mi gran amor y un amigo El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar unas nubes tendidas al sol En sus miradas al sol En sus miradas amor en su respuesta sí y para su dolor Un solo fin Él se fue los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y ella gritó Y ella gritó No señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Pero fue por amor En el hospital En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír 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 Consultando su viejo reloj Pensando en qué ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá No vendrá En la espera En sus nubes Al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo Que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Le llamaban loca 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 Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca Estuve loca ayer Pero fue por amor 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 Y hoy hasta mi vida, hoy solo me queda sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací Mi culpa tengo yo de ser humilde La amo y no la puedo conseguir Porque si quiero dar mi amor, pregunto a Dios Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro No me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón La mujer que tanto adoro Por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapada La que me dejó empapado Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos A saber que me iba No, no, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Sabes Que en verdad nos amamos Pero también Casi a diario peleamos Hicimos Todo lo que pudimos Pero al final Nunca nos comprendimos Sabes una cosa Siempre te he querido Siempre te querré Adiós Yo sé que Tú eres todo para mí Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos O saber que me iba No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Y aunque mi alma se acabe Mi corazón se desgarra Mi corazón se desgarra Se acerca mi partida No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Se acerca mi partida Que me quede esta noche No, no me pidas mi partida Música Las zapatillas, los juguetes de mi ángel, una foto en familia y un inmenso dolor. Y así pasan los días y no puedo olvidar aquel rostro infantil que tanto extraño. Música Se hubiera ido sola con aquel, si ella fue la infiel ya no la quiero. Extraño solamente a mi lucero, mi sangre que tal vez sufriendo esté. Música Se hubiera ido sola con aquel, si ella fue la infiel ya no la quiero. Música Ya no me importa su amor pasajero, extraño a quien es parte de mi ser. Música Se hubiera ido sola con aquel, si ella fue la infiel ya no la quiero. Música Extraño a quien es parte de mi ser. Música 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 No, no te olvidaré. Música Aunque pasen muchos años, no me olvidaré, porque fuiste en mi vida, la mujer que tanto amé, la que pensé amarla siempre hasta el morir. Música 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 No, no me olvidaré, aunque tú ya no me quieras, no te olvidaré. Música Diste luz a mi vida, y me hiciste comprender, fuiste todo, 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 mi querer. Música 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 Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, ha sido tú. Nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz, es por eso que hoy, he regresado a ti. Dile fue por soledad, y aceptaste su amor, estas lágrimas reban por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Música Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, ha sido tú. Nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz, es por eso que hoy, he regresado a ti. Música Dile fue por soledad, y aceptaste su amor, estas lágrimas reban por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Música Música Dile fue por soledad, y aceptaste su amor, estas lágrimas reban por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Música Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, soy el que más ha sufrido. Música Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto, cuando a quien diste el alma, un día te diste adiós. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós, con adiós se paga, eso también lo aprendí, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Música Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, Música Soy el que más te ha querido, soy el que más, más quisiera, un día verte volver, soy el que menos merece, privarse de tu querer. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós, con adiós se paga, eso también lo aprendí, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Música Dos cartas y un afro, solo quedan de mi amor. Música La primera carta es, la que ella me mandó, la segunda carta yo, le mandé, contestación, pero ya no la encontré, Música Mi carta se regresó, la primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. Música En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Música Música ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro, y siempre en el amor, lloro y lloro. Música Se preguntan ustedes, el por qué guardó esta flor, es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor. Música La primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. Música 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 Me preguntaron que si a mí te extraño, sin titubearles contesté que sí, que sí. Te dije que tu adiós me hizo tanto daño, que no me acostumbro, a vivir sin ti. Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón. No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Música Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio, y le correspondías, después te perdiste en sus brazos bailando, aquella canción, que era mi preferida desde aquel rincón. Pude verte feliz, y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Música Música Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón. Música 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 Gracias por ver el video.